Habitantes y turistas del municipio de Tulum le hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el reporte que han hecho decenas de veces de estos dos postes de madera que se quebraron desde su base y que sostienen el tendido eléctrico que abastece de energía eléctrica a la comunidad de Cobá. Los postes se ubican de Tulum a Cobá del lado derecho, a un kilómetro antes de llegar a una gasolinera. El tendido eléctrico que abastece a Cobá viene desde el centro de Tulum. Los habitantes y turistas de ese municipio le hacen el llamado nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda este reporte o al caso está esperando que pase alguna desgracia para poder atender este peligro. Al ingresar a la maleza se pudo observar que existen dos perforaciones donde iban a colocar nuevos postes pero al parecer, dijeron los trabajadores de la CFE, aguantan todavía los postes pero al parecer no han acudido nuevamente porque los postes ya están más inclinados lo que en cualquier momento el cableado no va a soportar la tensión y seguirá abajo y ojalá no provoque una desgracia. Para Notivision, Jimmy Palomo.